No debo llorar, porque jamás, a mi vida no verás, yo nunca pude imaginar que tanto se iba a enamorar, pero que perdí, la culpa fue mía, fue inocente que aún te quería que tanto se iba a enamorar, pero que perdí, la culpa fue mía, fue inocente que aún se iba a enamorar, pero que perdí, la culpa fue mía, fue inocente que aún te quería que perdí, la culpa fue mía, fue inocente que aún te quería que perdí, la culpa fue mía, fue inocente que aún te quería, la culpa fue mía, fue inocente que perdí, la culpa fue mía, que perdí, la culpa fue mía, fue inocente que aún sé que esperando su perpetuación, acepté, la culpa fue mía, fue inocente o la culpa, lo que salió sobre todo lo que está se iba a enamorado. A partir de la Gee May Minha FM, The Americans, ¿bien ?